Radio Tierra presenta Invítame a pegar Quiero pegar contigo Cancionero No me importa pegar Crónicas de Pedro Lemerel Si pegas tú conmigo Ronald Good A ese bello lirio Despeinado Quizás Sería posible Rescatar a Ronald Good Entre tanto joven acribillado En aquel tiempo de las protestas Tal vez Sería posible Encontrar su mirada Color miel Entre tantas cuencas vacías De estudiantes muertos Que alguna vez soñaron Con el futuro esplendor De esta impune democracia Al pensarlo Su recuerdo De niño grande Me golpea el pecho Y veo pasar las nubes Tratando de recortar Tratando de recortar su perfil En esos algodones Que deshilacha el viento Al evocarlo Me cuesta imaginar Su risa podrida Bajo la tierra Al soñarlo En el enorme cielo Salado de su ausencia Me cuesta creer Que ya nunca más Volverá a alegrarme La mañana El remolino Juguetón De sus gestos Porque sería lindo Volverá a encontrar Al Ronald En aquella comuna De Maipú Donde yo le hacía Clases de artes plásticas En la media luna De los setenta Y él no estaba Ni ahí con el arte Hueviando toda la hora Derramando la témpera Manchando con rabia La hoja de bloc Molestando a los más ordenados Mientras yo trataba De enseñar el arte prehistórico Mostrando diapositivas Mientras yo le daba Con el arte egipcio Mostrando láminas De pirámides Y tumbas faraónicas Y el Ronald Insoportablemente Hiperquinético Aburrido con mi cháchara Educativa Lateado Estirando las piernas De adolescente Crecido de pronto Porque era el más alto El bailón molestoso Que no cabía En esos pequeños Bancos escolares El payaso del curso Que me hacía la clase Un suplicio Rayándose la cara Riéndose de mi discurso Sobre la historia del arte Hasta que llegué Al arte romano El arte militar Del imperio Entonces Por primera vez Lo vi atento Mirando con asco Las esculturas De esos generales Y los bloques De ejércitos tiranos Por primera vez Se quedó inmóvil Escuchando Y yo aproveché Esa instancia De atención Para meter El discurso político Riesgoso En esos años Cuando era pecado Hablar de contingencia En la educación Y el Ronald Tan atento Participando Ayudándome En esa compartida Subversión A través de la ingenua Asignatura De las artes plásticas Y luego Al terminar la clase Cuando todo el curso Salió en tropel A recreo Al levantar La vista Del libro De asistencia El único Que permanecía Sentado En la sala Era Ronald En silencio ¿Y usted Que hace aquí Que no escuchó La campana Del recreo Y él Sin decirme Nada Me miró Con esos Enormes Ojos Castaños Estirándome La mitad De su manzana Escolar Como un corazón Partido Que sellaba Nuestra secreta Complicidad Desde aquel día Ese bello Despeinado No se perdía Palabra De mi oratoria Antimilitar Oiga profe Me decía Paracallado Hay que hacer algo Para que se acabe La dictadura Algo estamos Haciendo Ronnie No se acelere Mientras tanto Usted tiene que estudiar Dar el ejemplo Y no andar Quebrando los vidrios De la inspectoría Ni menos Hacerle muecas A la directora ¿Me entiende? Y allí En medio Del patio Pajareado De niños Lo dejaba Pensando Rascándose La cabeza Rubia Que brillaba Como una Flama Limona Esas lejanas Mañanas De cristal A fines Del setenta Poco tiempo Me duró Esa estrategia De concientizar Por medio De la historia Del arte Por ahí Algo se supo Alguien Escuchó Y sin mediar Explicación Tuve que Abandonar Las clases En esa comuna Nunca más Vi a Ronald Good Jamás Jamás Supe Que pasó Con él En los Crispados Años Que vinieron Nunca me Enteré Si también Lo habían Expulsado De ese Colegio Al igual Al igual Que a mí Solamente El 20 De mayo De 1986 Me llegó La noticia De su Asesinato En medio De una Manifestación Estudiantil En el Puente Loreto Ese día Recién Me enteré Por la Prensa Que Ronald Estudiaba Para auditor En el Instituto Profesional De Santiago Que tenía Apenas Diecinueve Años Esa tarde Cuando Una Maldita Bala Milica Había Apagado La Ollera Fresca De su Apasionada Juventud Ahí También Supe Que había Agonizado Tres Días Con su Bella Cabeza Echa Pedazos Por el Plomo Dictatorial Aún Así Por Muchos Años Creí Reconocer Su Risa En las Bandadas De Estudiantes Que Alborotan El Parque Las Plazas El Río Y La Tarde Primaveral Creo Que Hasta Hoy No Me Convenzo De Su Fatal Desaparición Y Lo Sigo Viendo Florecido En El Ayer De Su Espinilluda Pubertad Tal Vez Nunca Logre Borrar La Sombra De Culpa Que Me Nubla El Recuerdo De Sus Grandes Ojos Pardos Aquellos Lejanos Días De Escuela Pública Cuando Me Regaló En Su Mano Generosa La Manzana Partida De Su Rojo Corazón Te Hono